¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Charlie Planeando de hecho y esta vez las tenemos un gameplay de God of War, Ragnarok Bueno, básicamente te puedes saber cómo pasar de acá, cómo llegar, o cómo llegar, mejor dicho, a la forja O la forja, estamos justamente acá, tenemos que llegar aquí, la forja Aquí en esta parte no te dejes avanzar, entonces te retrocedes Te vas a este lado, vienes acá, no te retrocedes, perdón, te vienes a este lado Vamos para aquí Una vez estando acá, te dirijas directamente aquí, para quemar esto Lo quemaste ahora el elevador, no te va a dejar subir No se puede subir, no estoy viendo por acá Una vez estás acá, tiras el lacha, póngala esto Te vienes por acá Directo acá Llamas el lacha ahora Y congela esto para que el elevador suba, allá está Brock Esperando a que congeles esto Para que se pueda subir el elevador Ahí va Brock Vas a Parlanca que está allí Ahora, como ya dijo Brock Cierras esto, lo cierras Con cuadro, cierras esto con el cuadro Ahora, ya me encargo Ahora, ya me encargo Ya te puedo decir, ya está cerrado eso Una vez hecho eso Una vez ya congela esto para retroceder Lo dejas así congelado No quites el lacha Te vas acá Aquello tienes que mantenerlo cerrado también Para que el elevador quede ahí, abajo No quites aquello que está allá tampoco Está cerrado Ahora te vienes aquí Para que el elevador quede abajo, no Por eso no quites aquello que está allá Ahora llamas el lacha La llamas y esto subiría el elevador Por aquello que dejaste congelado allí Por eso sería necesario dejarlo congelado Va, ahora subimos por acá Una vez estando acá, aquí vas a usar el lacha Le pides a Brock Que lo gire con el cuadro Para que esto se mueva para arriba Acá es el objetivo Para que se abra la puerta que está allá Ahora, tira el lacha allí A ver si se congele Ahora se va a abrir la puerta esta Apretando el cuadro Tapas eso Listo, listo, listo Casi pasado del pozo ¿Dónde va? Acá hay pelea Lo derrotas y ya está Ese nido ahí Vaya, se movió eso Tenías que eliminarlo Entonces está moviendo ya Allá va No podías pasar, ¿no? Tenías que eliminar el sonido Allí hasta ahora ya pueden Pueden llegar a la forja Tenías que destruir eso No podíamos pasar en ningún principio Ahora ya puedes pasar Ahora procedemos Los vanos nos procedemos Por completo Ya estaría pasado el pozo Solo Solo nos procedemos ya Y aquí estaría ya Ahí viene Brock Ahí viene Brock Ahí va Se está moviendo ya Que no se podía Creo que voy a tomar un poco Para la señora No se podía llegar a la forja Antes Pero ya lo he logrado ¿El viento? No, idiota El sonido del viento ¿Cómo? Observa y aprende Verás La magia enana Tiene que ver Con lo intangible La relación Entre lo que puedes tocar Y lo que no Se trata De entender Entender ¿Qué? La naturaleza de algo Es más importante Que su forma Bueno, llegamos al otro lado Ya estaría resuelto el pozo Lo tienes que hacer Vamos a ver el mapa Cómo llegar A la forja O en la forja Será cómo llegar Aquí estamos Ya no hay más puzzles Aquí sería Ya todo Espero que le haya funcionado Y bueno amigos Si hemos llegado En el video Que les haya gustado Lleguen a los tantos felitos Tienenle like Y hasta Pero si Pero si